Shalom Urochá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro tiempo de estudio de 5 minutos de Torah desde nuestro Beit Midrash virtual, aquí en la ciudad de Rahanana. Leemos en Parashat Noach sobre la promesa que Kadosh Baruch Hu proclama después de que Noach saliese del arca de nunca más inundar la tierra. Designa entonces el Keshet de Anán, el arco iris, como un signo eterno de esta promesa declarando que la aparición de un arco iris después de una tormenta significa la garantía de que el agua de las lluvias nunca más destruirá en el mundo como había ocurrido en el diluvio. Al explicar la función precisa de este signo, de este Ot, de esta Ot, el Radak, Rabi David Kimhi comenta, cuando la gente lo vea, al Keshet de Anán, al arco iris, recordarán que es un signo del pacto que el Todopoderoso estableció para ellos y no temerán del diluvio. Según el Radak, el arco iris sirve como fuente de aliento para toda la humanidad que de otro modo podría verse atormentada por el recuerdo del diluvio y vivir con el temor de una catástrofe similar. Seforno, Rabi Obadiah Seforno, sin embargo, adopta un enfoque diferente. Dice el Seforno, será una señal para los justos de la generación cuando su generación sea culpable y merezca, por ende, la destrucción. Llorarán, reprenderán y enseñarán sabiduría al pueblo. Según Rabi Obadiah Seforno, el arco iris no funciona como una fuente de aliento, sino más bien como una advertencia. Su aparición indica a los sadiqueador, a los líderes espirituales de la época, que la generación merece la destrucción, como en los tiempos de Noach, pero que Akadosh Yoruku, fiel a su promesa, ha retenido las aguas del diluvio. Los líderes justos, entonces, responderán aumentando sus esfuerzos para guiar e instruir al pueblo y así evitar un desastre. Al considerar los comentarios de Rabi Obadiah Seforno, uno podría preguntarse por qué enfatiza el papel de los sadiqueador, de los hombres justos de la generación, en este proceso. El arco iris aparece de manera prominente en el cielo y es visible para quién? Para todos nosotros, de todos los orígenes y de todas las estaturas. De hecho, el Radak, al presentar su explicación del papel del arco iris, habla de él como un recordatorio para los beneadam, quiere decir, para los seres humanos en general, y no para ningún grupo de personas en particular. ¿Por qué Seforno ve el arco iris como una señal específica para los líderes espirituales? Usted se pregunta. ¿No son todos los hombres capaces de contemplar el arco iris y prestar atención a la advertencia que transmite? El comentario de Rabi Obadiah Seforno quizás alude a un punto básico de distinción entre los sadiquein y el hombre común, a saber, la capacidad de mirar más allá de las apariencias superficiales. De hecho, toda la humanidad puede ver fácilmente el arco iris, pero a la mayoría de las personas, o a la mayoría de las personas, les parece una visión serena y tranquila que anuncia el fin de una fuerte tormenta. Se necesita cierto grado de profundidad y perspicacia para mirar más allá de la manifestación externa del arco iris, la majestuosa variedad de colores y su efecto calmante y tranquilizador a medida que se extienden por el cielo y reconocer la dura realidad de la ira divina que representa el arco iris. Mientras que en la superficie el arco iris transmite una sensación de paz, de tranquilidad, de serenidad, en realidad, señala el Seforno, transmite una dura advertencia y presagia una posible calamidad. Este contraste entre apariencia externa y esencia real caracteriza al menos hasta cierto punto la diferencia entre piedad y vanidad. Los sadiqueador, los hombres justos de la generación, como los describe Seforno, no se dejan engañar por el atractivo exterior de actividades o ideas que de otro modo serían vacías. Miran más bien, más allá del envoltorio de regalo y evalúan la naturaleza esencial de lo que ven a su alrededor. Lo que superficialmente parece algo valioso o hermoso podría en realidad ser algo sin valor o dañino. El mensaje del arco iris tal vez es que debemos entrenarnos para mirar más allá de las apariencias externas y no dejarnos engañar y dar importancia y valor a lo que en verdad es vacío y vano. Que tengamos una excelente semana y un excelente día. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.